Hay diferentes formas para llegar al resultado de este problema. Conviene que nosotros tengamos un método estandarizado, porque cada tiempo puede llegar de distintas formas, pero se recomienda un método estándar, ahora ocupando las fórmulas de inflexión. Por ejemplo, en este caso nos preguntan cuál es la tasa de interés. Entonces, simple anual, tenemos que colocar la información que nos preguntan de forma ordenada. Nos están preguntando la tasa de interés simple anual. Y nos dan los siguientes datos. Si con 2300 liquidamos un préstamo de 2.000. Díganme ustedes qué significa el 2300. El monto. ¿Y el de 2.000? Capital. A simple vista, ¿cuánto es lo que se está pagando por intereses? Y en un plazo, fíjense, aquí sí voy a hacer una diferencia. El tiempo que transcurre son seis meses. Ahorita les explico por qué no le puse en el color pronto. El tiempo son seis meses. Ahora, para resolver este tipo de problemas tenemos que identificar cuál de las fórmulas nos relaciona los datos con la incógnita que estamos buscando. La incógnita que estamos buscando es la tasa de interés que aparece en dos fórmulas. Una vez que veamos eso, tenemos que buscar cuál fórmula contiene todos los datos que tenemos. Y además, es la más sencilla. La 2. Muy bien dicho. En este caso, la fórmula 2 es la más sencilla y tenemos todos los datos. Excepto cuándo es la 3. La 3. Entonces, voy a ocupar la fórmula 2 y la voy a poner aquí. Y tengo que despejarla ahí. Nosotros tenemos que identificar dónde está la incógnita. Una ecuación tiene dos lados. Viéndolo hacia el puntarrón, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. La incógnita se encuentra en el lado derecho. La forma en cómo la podemos pasar del lado izquierdo, es haciendo un giro completo de la ecuación. O sea, si el interés es igual a este factor, este factor es igual al interés. Como queremos, la casa solita, lo que está modificando la casa, pasa del otro lado del interés. Y pues, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuánto... Bueno, voy a colocarlo de este lado. ¿Cuánto vale la ley de ingresos que se está pagando? ¿Cuántos periodos transcurrieron desde que se pidió el capital hasta que se paga el mundo? ¿Cuántos periodos transcurrieron? ¿Periodos de qué? De tiempo y en términos de lo que nos está pidiendo la casa. En este caso, nos está... Tenemos que sustituir en el tiempo. No podemos sustituir así, se me ocurren horas, días, semanas, quincenas, no. Tenemos que sustituir cuánto tiempo transcurrió en términos, en este caso, de la casa. Si la casa es anual, o lo que nos piden es una casa anual, tenemos que sustituir cuántos periodos anuales transcurrieron. El tiempo tiene que ser en unidades consistentes. En este caso, el tiempo puede ser un mes. Pero en periodo, el tiempo de la casa anual son 0.5 años. ¿Y el capital cuánto es? ¿Y ahora sí? ¿Cuánto les da el resultado? El 0.5 es cuánto tiempo transcurrió. Pero en cuestión de años, porque la tasa es anual. 0.3. Muy bien. Ah, 0.3. 0.3. Ahora, las tasas pueden estar expresadas en fracción o en porcentaje. 0.3 es una fracción. Pero si la pasamos a porcentaje, estamos hablando de una tasa del 30% anual. O sincron, ¿cómo? O sincron, ¿no? Gracias.